Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mis pieles de cuero, por eso aguantan cualquier clima. Hola, soy Rubén Corzo, artista plástico y ceramista. Vivo en San Salvador de Jujuy desde 1985. Mis trabajos están inspirados en las culturas indígenas de Sudamérica y muy especialmente del noroeste argentino. Les agradezco la invitación, espero les guste la propuesta. Les mando un saludo para la Escuela Artística Vocacional Nilda Paluccini de Rodríguez de Tuluyan, Mendoza. Gracias. Para tu consumo, frente de frío, en el medio del verano, el amor, en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque. Para cantar con los coyotes todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sopoca, doy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Gracias.